Voy a intentar hacer algo que es inusual, pero después de más de dos meses de que me han acusado absolutamente de todo en la Argentina, asesino, ladrón, corrupto, es más, convocaron a linchar a mi familia en las redes sociales, aprendí en estos dos meses y pico que en el único micrófono que confío es en este, y en la posibilidad, utilizando YouTube, de contar por única vez mi verdad enterita, sin ediciones, sin nadie en el medio, sin reinterpretes, así, entre usted y yo, directa. Fueron dos meses muy difíciles, en lo personal, en lo familiar, y dentro de lo familiar con mis hijos. De la mañana a la noche, una tremenda operación de inteligencia, que el único objetivo que tenía era derrocar a Cristina Fernández de Kirchner, por la vía del golpe blando, el golpe blando que muchos ponen en su boca pero no saben de qué se trata. Ese golpe blanco que teorizó Gene Jar, ese intelectual de la Academia Albert Einstein de Estados Unidos, del cual conocemos cinco pasos, pero que hay un manual que dice que tiene más de cien pasos el golpe blando. Es una versión más sutil, más sofisticada, de lo que hacían los golpes del plan Cóndor, golpes criminales que generaron un millón de detenidos desaparecidos en toda América Latina. Fue muy duro para la familia. No se lo deseo a nadie, de verdad. Me imagino que todos los que fuimos víctimas de esta operación, empezando con la Presidenta de la República, a nivel personal y a nivel familiar, habrán vivido una situación similar. Para ellos, toda mi solidaridad. Para todos los que les tocó vivir, esta opereta. Esta opereta que merece una explicación, de mi parte, sin dogmatismo, sin locuras, sin eufemismos. Contarles cuál es la relación mía con estos temas. Yo quiero pedirle a los pibes de producción que por favor se acerquen a mi oficina y me traigan los dos cuadros con las tapas de clarín. Por favor. Porque quiero ser gráfico, quiero mostrar imágenes. Quiero que ustedes entiendan cuál es mi relación con el tema Irán. Que no es mía, ¿eh? Es mía y de mis compañeros. Porque yo no hago nada solo en la vida. Pertenezco a un colectivo que se llama Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Pertenezco a un colectivo que es el Partido Miles. Y que ahí vamos viendo entre todos qué es lo bueno, qué es lo malo. Vamos mensurando, racionalizando cada cosa que nos pasa. No exento de errores, seguramente. Nosotros después de 14 años de expediente judicial AMIA, al cual sinceramente lo vimos de lejos, con la solidaridad y el dolor que sentimos el común de los argentinos por las 85 víctimas y sus familias, habíamos observado 14 años de mentiras, de falsas imputaciones, de jueces que coimeaban testigos, de testigos falsos, de pruebas plantadas, de operaciones de la CIA y el Mossad adentro del expediente, desde el primer día, de acciones de encubrimiento, hasta de los propios dirigentes comunitarios, como Beraja, de funcionarios del gobierno menemista, a la hora y 45 de producido el atentado a la AMIA, ya decían que había sido Quibolá. Impresionante, ¿no? Después de 14 años la Corte dijo basta. Todo esto es una basura, una porquería. Hay que empezar de nuevo. Entonces, al empezar de nuevo hubo un hecho que nos sublevó a nosotros, como grupo social, grupo político, cuando vimos que de nuevo era imputado Irán y se descartaban el resto de las teorías o de las hipótesis en las cuales se podría haber también investigado líneas distintas. Por eso, yo era subsecretario de Estado, subsecretario de Tierras, de la Nación. Mucho más fácil habría sido para mí hacerme el pelotudo, mirar para otro lado, preservar mi cargo. Mucho más fácil era eso. Siempre es más difícil comprometerse con la política y en lo que es más, con las disputas por el rumbo estratégico del proyecto nacional. Había un personaje nefasto para mí de la política argentina, Alberto Fernández, que aprovechó esa re-imputación a Irán para lograr un objetivo subalterno. Alberto Fernández no quería la integración latinoamericana. Él quería, como hombre de derechas, hombre de Estados Unidos, de Israel, ligado a las corporaciones, ligado a las privatizadas, un hombre del grupo Clarín, quería que Argentina rompiera con la integración latinoamericana y, por ende, volviéramos a tomar el alineamiento internacional histórico con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Para eso él se metió con todo en la causa AMIA. Se creó esta unidad fiscal especial. Nisman fue nombrado al frente de esa unidad fiscal especial. Su esposa, en el mismo momento, Sandra Arroyo Salgado, fue designada jueza federal del Federal 1 de San Isidro. Raro, ¿no? Los dos a la vez, ¿por qué? Y hoy nos enteramos por los cables de Wikileaks en su capítulo argentino, Argenleaks, hay 5.000 cables que Julian Assange le dio a Santiago Donnell sobre el capítulo argentino. De esos 5.000 cables reconocidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como auténticos. Estados Unidos reconoce esos cables como propios. Bueno, hoy nos enteramos que por esa época, allí, por el 2006-2007, donde se intenta reponer la hipótesis Irán, el que le impone como única hipótesis a investigar en el atentado a la AMIA la hipótesis Irán es Estados Unidos. Y le dice, cuidadito, ¿eh? para investigar otra cosa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese momento tenía una hipótesis de conflicto militar con Irán. En ese momento Bush tenía desplegados dos portaaviones en el estrecho de Orbus con 6.000 hombres esperando la excusa necesaria para atacar militarmente a Irán. Bueno, ahí es que nosotros conmocionados por esa situación en la cual esta causa iba a ser utilizada para una acción de guerra es que nos solidarizamos con Irán automáticamente yo tuve que salir del gobierno y comprendí claramente las razones que me dio Néstor Kirchner quizás uno de los más grandes presidentes de toda la historia argentina yo me corrí del escenario institucional pero no dejé de militar esto maravilloso que nos ha pasado que es el proyecto nacional popular y democrático y entendimos que las diputas había que darlas desde adentro del proyecto nacional y la diputa no era con Kirchner al contrario Kirchner supo perfectamente saldar todas estas cuestiones la diputa era con Alberto Fernández él quería utilizar el caso AMIA y llevarlo para romper nuestra relación con el resto de América Latina él sabía perfectamente que había que romper dentro de esas relaciones la relación argentina-venezuela en ese momento con el comandante Hugo Chávez por eso primero fuimos a la embajada y en el mes de fines de febrero principio de marzo del 2007 me fui invitado porque hoy escuché hablar por ahora muchas boludeces de que nosotros éramos unos buscas que buscábamos hacer negocios entre gallos y medianoche yo fui invitado por la República Islámica del Irán después de dar nuestra solidaridad con el padre Farinello y el ingeniero Mario Cafiero a visitar Terán ¿no? y y en realidad después fui con esta en total cuatro veces a Irán pude hablar con el Canciller Mutaki me recibió el Canciller Mutaki aquellos que dicen que somos unos buscas unas ratas que andamos buscando hacer negocios por la nuestra no yo desplegué lo que llamamos diplomacia de los pueblos ¿eh? diplomacia de los pueblos me fui a hablar con el Canciller iraní con el Canciller Mutaki que era el Canciller del Presidente Ahmadinejad y con altos funcionarios de la Cancillería iraní y bueno allí nos dieron razones los iraníes nos contaron por ejemplo nos contaron que ellos creían que las hipótesis que utilizaba Nisman para culparlos en la causa AMIA eran hipótesis falsas o de falta de solidez política Nisman dice en el expediente AMIA que en realidad el atentado se hizo porque no se cumplieron unos contratos de asistencia científico-técnica en materia nuclear y la verdad los iraníes fueron indemnizados por Argentina en 16 millones de dólares por esos atentados ahora ellos nos dieron razones más fuertes ellos nos mostraron los tres decretos firmados por el canciller Caputo el ministro de defensa Raúl Borràs y el presidente Raúl Alfonsín uno de esos también está firmado por el ministro Carranza donde Argentina fue durante la guerra entre Irak y Irán en la década de los 80 el principal proveedor de petróleo de Irán principal proveedor de petróleo no de petróleo esto lo vamos a tener que editar después amigo esto lo vamos a editar después el principal proveedor de armas de armas tres decretos que significaron barcos y barcos y barcos de armas a Irán entonces los iraníes dicen ¿cómo vamos nosotros a hacer? primero que no nos hemos atentado en ninguna parte del mundo nosotros no somos un país terrorista y segundo ¿cómo vamos a hacer un atentado en un país hermano del cual nosotros tenemos agradecimiento porque nos vendió las armas para poder enfrentar la guerra con Irak todavía uno puede ver recorriendo las calles de Terán a guardias revolucionarios con fusiles FAL argentinos eso vieron mis ojos y en agradecimiento ¿saben qué hicieron los iraníes? a la principal avenida de Terán algo así como la avenida Rivadavia o la avenida Corrientes le pusieron la avenida Argentina en agradecimiento entonces vos decís ay pero eso me generó dudas porque es un argumento de peso yo no digo que no hayan sido los iraníes ojo tampoco soy un pavote pero reconozcanme que es un argumento de peso un argumento fuerte después hay dos testigos que presenta Nisman como testigos fundamentales que habrían escuchado una reunión que se hizo en la ciudad sagrada de Mayá donde el Consejo Supremo de la Revolución decidió hacernos atentado ahora lo que no dice Nisman es que esos dos tipos son del grupo terrorista MKO un grupo terrorista que en Irán en 30 años de revolución mató 11.000 iraníes entre ellos un presidente de la República y 23 diputados porque volaron en el departamento ese es un grupo bancado por la CIA que opera desde Irak y que tiene sede en Nueva York esos son los testigos de Nisman cuando con el padre Farinero y con Mario Cafiero escuchábamos eso por lo menos a Farinero y a mí no sé a Mario pero nos dejó perplejos admítanme que son razones de peso después nos llevaron a una sinagoga judía en Terán dijimos sinagoga judía en Terán sí a rezar con los judíos iraníes bueno nosotros sentimos lo mismo que usted está sintiendo ahora la misma perplejidad Irán tiene tres minorías la minoría soroastrista la minoría católica ortodoxa y la minoría judía hay 50.000 judíos que viven en Irán que se fueron con la creación del Estado de Israel y después volvieron volvieron porque vivían mejor en Irán y estuve hablando con el pibe que era diputado por la comunidad judía en Irán y rezamos en la sinagoga judía de Terán y la verdad me siguió generando más dudas más y más dudas y cuando veo los cables de Wikileaks del capítulo argentino Arkenlix y veo que claramente como Estados Unidos impone le impone a Nisman investigar a Irán como única hipótesis digo bueno esto no tiene nada que ver con la búsqueda de verdad y justicia esto no tiene nada que ver con lo que la justicia argentina de manera soberana debe determinar yo creo que es un hecho suficiente como para que los jueces analicen gravemente su incidencia en la causa está aprobado está aprobado porque el que hizo esas acciones en Estados Unidos no niega que las hizo es una gravedad pero tremenda digo pudimos pudimos ir a ver este hablar con algunos de los imputados pude hablar con Raduani porque la verdad yo de chiquito me enseñaron y no soy abogado en la presunción de inocencia que toda persona es inocente hasta que se vuelva a lo contrario y hoy en el único lugar donde estos tipos son culpables es en el aparato de propaganda no en el expediente judicial además Raduani también hay que decirlo fue imputado tres años después de irse a la Argentina no es serio eso no es serio hay una afirmación de un adversario mío Jorge Lanata Jorge Lanata dice por ahí que si Raduani hubiese ido a comprar un FIA 600 el motor que hubiesen encontrado y no se compra era un FIA 600 digo hay mucha cosa armada que hacían los servicios de inteligencia extranjero en la escena del crimen removiendo escombros que hacían digo entonces yo lo que tengo es la cabeza explotada de dudas por ahí la justicia argentina me demuestra que yo soy un pelotudo que estaba equivocado y que fue a Irán nomás y tendré que decir no ahora denme la posibilidad de la duda otórguenme el beneficio de la duda por favor volvamos al 2007 cuando vamos a Irán vemos todo esto yo me vuelvo alucinado y cuento lo que vi a partir de allí me acusaron de antisemita me acusaron de las peores cosas que podía ver yo decía pero que raro esto me parecía desproporcionado también tengo claro que Buenos Aires es el tercer lobby ciudadanista del mundo después de Nueva York y París entonces ¿cuál fue mi delito? mi delito fue sacar del orden natural la hipótesis Irán porque había una hipótesis Siria había una hipótesis del Líbano había una hipótesis de los narcos latinoamericanos todas las hay que investigar todo ¿por qué nos tenemos que cenir a una sola hipótesis? por los problemas geopolíticos militares que tienen Estados Unidos e Israel en Medio Oriente pero por favor ¿qué tiene que ver eso con los intereses de la República Argentina? por eso fue un tiempo difícil fue un tiempo donde hubo que levantar una bandera complicada porque más fácil es callar estas cosas no decirlas alguno me dice ¿verías un pelotudo un loco? mirá las cosas que hace mirá las cosas que dice ¿a vos te parece que venga a hablar de Irán? ¿con qué necesidad? bueno quiero decirle algo más en ese momento Bush quería el tema Irán el tema AMIA perdón el tema AMIA esto también hay que editar el tema AMIA para ¿para qué? para atacar Irán iban a usar el tema AMIA para atacar Irán y el pueblo argentino en Bavia el pueblo argentino en Bavia tuvimos un presidente la verdad muchachos con un con unos cojones enormes y una valentía política tremenda que metió esta situación que fue Néstor Kirchner Néstor Kirchner nunca pidió lo que ellos querían ellos querían que Irán fuera considerado estado terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nunca Kirchner les dio ese beneficio y siempre se limitó a hacer lo que correspondía pedir colaboración jurídica internacional en todos los estrados y en todas las asambleas que les tocó hablar tanto él como Cristina Fernández de Quimbra cumplieron estrictamente con su obligación por eso alguna vez la historia cuando se escriban los libros de historia dentro de 100 años verán qué papel jugamos algunos compañeros en esta película y en qué ayudamos a que no ganaran los Alberto Fernández estos Alberto Fernández que querían llevarnos a la alianza con Estados Unidos Gran Bretaña Israel y a la guerra con Irán y ponernos toda nuestra política exterior al servicio de Bush eso quería Alberto Fernández yo nunca más pude acceder a un cargo nunca más pude ser yo era el único dirigente social de la Argentina que antes del guinerismo era diputado nunca más pude ser diputado por este tema pero no me importa lo que me importa es que derrotamos a los Alberto Fernández derrotamos a la derecha que estaba enquistada acá adentro y que venía desde las épocas del baldismo fíjense donde está Alberto Fernández y donde estamos nosotros le quebramos el brazo a esa derecha a esa derecha irracional guerrerista neoliberal conservadora que quiere un país y un mundo para muy poquitos lo hicimos a expensas de nosotros mismos si algunos dicen ay Belía tendría que ir al psicólogo porque se autoboycotea porque habla de estos temas y después se queda fuera de las listas no que es un pelotudo no, no soy un pelotudo soy un tipo consciente de mi papel en la historia de eso soy consciente y me hace muy feliz ser consciente de eso porque hoy me alegra que el presidente Obama se haya dado cuenta que Irán no puede ser atacado militarmente como yo me di cuenta con todos mis amados compañeros de la Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat y del Partido Miles en reflexión colectiva nos dimos cuenta que atacar a Irán era atacar a Chávez y era atacar la integración latinoamericana y nosotros eso no se lo íbamos a permitir Alberto Fernández por eso lo combatimos con todo yo Alberto Fernández dije que era lo peor de la derecha reaccionaria y fue frase del día en Clarín lo dije cuando era jefe de gabinete no ahora y de masa dije que era un chupamedias un lamebotas de Israel y de Estados Unidos lo dije cuando era jefe de gabinete no ahora porque rebelde querido no hay que ser con el diario del lunes rebelde hay que ser en tiempo y forma ¿estamos? ahora eso se paga se paga caro en política se paga caro en política eso eso se paga se paga caro en política y bueno ¿qué se le va a hacer? ahora ¿saben por qué no se puede atacar Irán? y esta es una lección que Obama aprendió el año pasado el año pasado el Papa Francisco este gran Papa que tiene la humanidad y al que yo critiqué tanto cuando lo he nombrado Papa y hoy debo decir que es un gran Papa este el Papa Francisco un día que Estados Unidos decidió atacar Siria convocó a una jornada mundial de oración por la paz porque vio el peligro de la guerra como inminente Estados Unidos iba a atacar Siria y el preludio del ataque a Siria eso es el preludio de un ataque a Irán cuando Estados Unidos anunció ese ataque militar se cortó la respiración de la humanidad el año pasado porque automáticamente produjo la movilización de las tropas rusas y China algo que no te van a contar las agencias occidentales que todo lo tapan todo lo encubren y todo lo ensucian y por qué pasó esto porque Irán es el principal proveedor de petróleo de China porque los rusos no quieren a los norteamericanos a 1800 kilómetros de Moscú porque Irán controla el estrecho de Hormuz donde tenemos el 80% de la producción del crudo mundial y que atacar ese territorio logra la reacción militar de Rusia y de China inmediatamente entonces se aparece un conflicto así con mucha fuerza se aparece un conflicto que sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina ese es el prolegómeno de la tercera guerra mundial eso Obama lo aprendió el año pasado y lo aprendió de manera dura categórica por eso hoy el presidente Obama con quien coincido yo banco a Obama en esto lo digo con toda claridad y sin eufemismo ninguno y sin miedo de equivocarme la única salida que tenemos con con Irán es el diálogo es el consenso es acordar un programa nuclear que le sirva a Irán para la paz y no para la guerra por eso me hace muy feliz hoy coincidir con el presidente de los Estados Unidos de América en la defensa de esta situación el único camino en la negociación fíjense el Papa Francisco durante esta crisis de estos dos meses el Papa Francisco en ningún momento levantó la voz salvo un día que nos mandó una señal recibió a los familiares de la AMIA cosa que me parece un gesto fenomenal del Papa y tres días antes recibió a la vicepresidenta de Irán ¿saben qué arreglaron con la vicepresidenta de Irán? arreglaron luchar contra el terrorismo el terrorismo en Medio Oriente es Al Qaeda es Isi y Al Qaeda e Isi son un invento de la CIA el Mossad y los Sauditas Al Qaeda voló dos embajadas de Irán la embajada en Afganistán y la embajada en el Líbano por eso Estados Unidos tiene este duro aprendizaje que hizo que solo se quedaran los republicanos y en especial los republicanos del Tea Party ayer cuando Netanyahu fue al Congreso de los Estados Unidos a decir lo que le decía en privado a Nisman fue Irán el autor de los atentados de la embajada de Israel y de la AMIA claro ¿cómo no me van a odiar los sionistas? los grupos hegemónicos de la comunicación si el que dice estas cosas es Satanás yo me alegro mucho porque como creía Gandhi en el sentido propositivo de la historia me alegro mucho que hoy la historia nos esté mostrando la verdad de los hechos y creo que a pesar de haber pasado dos meses horribles la Argentina en el tema AMIA ahora sí con una nueva unidad fiscal con una conducción estratégica y política del país que me llena de orgullo que presidenta tenemos impresionante esta mujer la verdad yo no quiero nada quiero barrer la vereda de una plaza muchachos para servir este proyecto no estamos acá ni por negocios algunos dicen no porque delía y Jalil comerciado a mí muchachos no queremos que Irán le venda más a las multinacionales le compre más le compre a Bunquibor a Nidera a Pérez Compán a la Aceitera de Esa a Aranda de Clarín no queremos que le compre a los pequeños y medianos productores argentinos a la gente asociada en la Federación Agraria Argentina queremos que le compre a ellos y que haya un intercambio de pueblo a pueblo siempre creímos en eso que tiene de pecaminoso promover ese tipo de actividades que le digo nunca se cortaron nunca se cortaron es cierto que la actividad económica entre Irán y la Argentina decreció después de la firma del memorándum de entendimiento yo siempre me río el memorándum se firmó el día de mi cumpleaños digo van a el 27 de enero de hace dos años van a decir que yo tuve que ver les juro que no estaba absolutamente en babia no quiero que haya impunidad para nadie es muy cómico porque en esas famosas escuchas que acaba de destrozar la justicia argentina en esas famosas escuchas mis intervenciones son al revés le digo che ¿por qué no aceptaron la indagatoria del ministro Bajidi? ¿no? o también le reclamo en un día le digo che ¿cuándo es la fecha que puede venir el juez argentino a tomar declaración a Irán? o sea digo todo lo contrario en las escuchas en unas escuchas a las que yo le llamo diplomacia de los pueblos ¿qué diplomacia paralela? yo ayer publiqué una serie de fotos ¿no? tengo el orgullo de que alguna vez Néstor Kirchner me dijo che Luis ¿o qué no me presentaba Evo Morales que no era presidente? en el hotel Los Tajivos en Santa Cruz de la Sierra hecho registrado por el diario La Nación y ahí nos conocimos y en esa reunión donde estaba Kirchner Rafael Bielsa yo y estaba por supuesto Evo Morales y mi querido amigo Los Baldo Chato Peredo en esa reunión se metió el comandante Chávez y fue maravillosa eso es diplomacia de los pueblos si yo a Evo lo conocía en la lucha de los movimientos sociales o no es democracia de los pueblos haber ido a hablar con Fidel Castro como me encomendó Kirchner para armar la contracumbre de los pueblos en Mar del Plata una de las más maravillosas batallas que haya dado jamás el pueblo argentino o no es un orgullo haber ido a la Unión Europea con Gabriel Mariotto a defender la ley de medios en seis comisiones en la Unión Europea en Bruselas inclusive ante la comisión de Llan y Bátimo con quien también nos entrevistamos personalmente o no es un orgullo haber participado de ese grupo de compañeros de la CTA que está acá a Picole presente que en los 90 nos reuníamos con Lula cuando no era Presidente de la República y venía Lula a la CTA y permanentemente nos bajaba línea y nos planteaba objetivos de conducción política hay una diplomacia de los pueblos que se hace todo el tiempo y que a mí en lo personal me llena de orgullo o que Micael Gorbachó me haya citado para me haya primero puesto como miembro de su fundación y después me haya citado dos veces una en París y otra en Luxemburgo para que le presentara un informe sobre América Latina eso es diplomacia de los pueblos miren yo soy gordo feo tengo la nariz rota viejo suburbano como una vez me dijo Ernesto Tenemann dijo este tipo es valioso pero tiene mucho conurbano nunca entendí que que me quería decir pero la verdad tengo una vida acumulada mucho más que la de mucho pelotudo marquetinero que hoy es candidato a no sé qué esos candidatos blancos flacos escuálidos lindos perfectos luminosos pero que a veces abrís el cerebro y no hay nada adentro muchachos estamos ayer hoy me reía cuando venía para acá porque el amigo Longobardi amigo entre comillas el amigo Longobardi decía del día reconoció reconoció que él tenía contactos con Irán muchachos lo pongo acá tapa del diario Clarín del 14 de noviembre del 2008 del día apoyó a Irán y lo echan del gobierno del día acordó con Chávez su apoyo a Irán dos funcionarios nos tuvimos que ir el embajador venezolano en la Argentina Roger Capella y Luis del día a su casa pero saben qué ves Longobardi no es que reconocía ahora llegaste un poquito tarde hace más de 8 años que esto es público y notorio no hacía falta grabarme ¿para qué me van a grabar? no hacía falta grabarme como dijo la presidenta esto esto es público y notorio ahora yo estoy en política no estoy por cargo no estoy me gustaría ¿sabés cómo me gustaría ser diputado? ahora por defender estos principios nunca puedo el problema es que yo soy como Kirchner no vine para dejar las cosas que pienso en la puerta de nada ¿estamos? por estas cosas me juego por estas cosas doy la vida porque si este planeta no cambia si este planeta que discute petróleo agua biodiversidad clima alimento energía nuclear si este este planeta no va hacia formas de vida más racionales más equitativas que cuiden el medio ambiente estamos al horno mi hija me dijo el sábado que va a ser mamá de nuevo ella por primera vez va a ser mi segundo nietito nietita y mi cabeza lo único que me preocupa es el mundo que le vamos a dejar a ellos a los hijos a los nietos a los que vienen después a los hijos de nuestros hijos eso es lo por lo único que vale la pena militar en política yo vengo de la formación humanista y cristiana y siempre digo ¿no? que al que fundó nuestra creencia lo clavaron en una cruz lo hicieron mierda a nosotros no nos puede ir mejor no podemos aspirar a que nos vaya mejor sería una pelotudez ahora cuando uno ve la historia argentina se da cuenta que pasa más o menos lo mismo en la historia argentina los que fundaron este país o murieron en la más absoluta pobreza y olvido como Belgrano o como San Martín que se tuvo que ir del país no pudo volver nunca más porque los hijos de puta de la reacción como Rivadavia y Albert lo mataban entonces cualquiera que me escuche yo quedé desproporcionado diría ¿qué dijo hijo de puta? nada muchacho la pelea entre las formas y el fondo se la dejo a otro no es mía a mí me gusta siempre ir al fondo de las cosas San Martín no pudo volver más no pudo volver más ¿por qué? porque si no lo fusilaban intentó volver con Dorrego este pero claro cuando el barco llegó cerca del puerto de Buenos Aires tuvo que volverse porque lo fusilaron a Dorrego entonces nuestra patria fue hecha así hace mierda a los tipos que le hacen el bien yo para millones de personas en este país soy un hijo de puta un ladrón un caimero un no sé siempre acusaciones falsas mentiras de todo tipo asesinos me dijeron ahora mandaron a linchar a mi familia los hijos de mil putas los medios hegemónicos al servicio del imperio y de la oligarquía ellos hacen que Luis de Elías sea una bota afuera ahora porque no nos van a preguntar a mis vecinos en mi barrio quién es Luis de Elías al viejo en frente de mi casa a los de al lado a los que me conocen de la vida cotidiana a mis compañeros de la querida FTV a los pobres de toda pobreza de este país que hace más de 30 años que le hemos entregado nuestra vida a eso no le van a preguntar siempre está la tergiversación la mentira yo no sé si fueron los iraníes la verdad ahora créanme que tengo muchas dudas que hice lo que tendrían que haber hecho el fiscal y el juez ir a Irán hablar con las autoridades de Irán hablar con los imputados ¿qué le costaba hacer lo mismo que yo? yo hablé con este con Radbani hablé con el profesor Belayatí hablé con varios y la verdad no me dio la impresión de estar anteterrorista no me dio la impresión ahora yo me juego por la verdad siempre convenga o no convenga convenga o no convenga y yo no iba a permitir por eso le llevamos esa carta que firmó que firmó Pino Solanas esa carta que firmó Alcíl Argumedo el padre Farinello Baldo Bayer Nora Cortiñas Ebe de Bonafini que firmaron que son los que recuerdo ahora donde decía nosotros no vamos a permitir que el tema AMIA sea utilizado para atacar militarmente a un pueblo que no sabemos que sabemos poco de él y que no sabemos de su culpabilidad yo no digo dogmáticamente que los iraníes no fueron pero les pido a todos que me den el beneficio de la duda y le digo a los pibes jóvenes que militan que militen por estas cosas yo siempre milité por lo desarrapado de la tierra miren el pueblo saharaui hace un año que me invitaron a Argelia las autoridades argelinas para que vaya a ver el drama del pueblo saharaui pero no lo voy para no comprometer al gobierno porque yo tampoco soy un libre pensador que me manejo solo y desprecio a los colectivos pero estoy harto de callarme la boca no me callo más tampoco voy a hablar en los medios hegemónicos donde todo lo que diga se ha utilizado en mi contra no hablaré donde me ofrezcan con racionalidad del otro lado con responsabilidad con coherencia y la verdad me molieron me molieron de dolor muchos años que he pasado nunca fui nada yo en el quinerismo que se queden tranquilos yo en el quinerismo no soy nada muchacho nada a la presidenta hablé dos veces con ella o tres no soy nada en el quinerismo no se compren una película conmigo ahora soy un furioso defensor hasta el final de mis días de este proyecto nacional popular democrático que se nutre de las mejores tradiciones argentinas de Perón y Evita de Hipólito y Goyen de los cabrillos federales de los anarquistas de las mejores tradiciones democráticas de la izquierda por este proyecto doy la vida no soy una revista ni soy un marquetinero creo que en la política en la Argentina se puede hacer política de otro lugar de otro lugar que no sea el marketing forro de los 90 que se fijan en la facha de un tipo y no lo que tiene en su corazón y en su cabeza por eso por eso quería hacer esta grabación quiero terminar agradeciéndole a mis compañeros a mi compañera de toda la vida Alicia Sánchez que no sé a la que no merezco yo no merezco ser marido de una mujer tan buena y soy un tipo lleno de contradicciones y y a mis compañeros a muchos a todos a Rubén Pascolini a Carlos Sánchez a no sé a Saulo Bajamón a Pablo Espejo a Carlos Barceló que está del otro lado del vidrio a la gente que me banca todos los días y con los cuales me tiran de la oreja por lo que hago bien por lo que hago mal por en fin acá pero agradecerle a ellos a ellos que sin ellos yo no no soy nadie les repito quédense tranquilos yo soy nada nada estamos nada nunca me creí nada y no soy falso influyente de nada ni actúo en nombre de nadie toda mi vida actúo en nombre de Luis de Lía y en todo caso de mis compañeros podría terminar con una frase hecha pero no quiero hacerlo quiero decir que vale la pena militar milité toda mi vida y lo voy a hacer hasta el día que me muera y que lo único que busco es que Francisca mi nietita y los nietitos que vengan y los hijos de los hijos dentro de 100 años puedan decir tuvimos un abuelo que se la jugó un abuelo que dio todo por la patria por la Argentina y go 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 ¡Gracias!